Rodrigo Herrera, integrante del panel de tiburones del programa Shark Tank México, se casó recientemente con Miss Canadá 2018 y los detalles fueron compartidos con la revista ¿Quién? La boda se realizó en Acapulco, Guerrero, con familiares cercanos de la pareja. Aunque no hubo fiesta como tal, fue un evento íntimo con el creador de Genoma Lab, Rodrigo Herrera Aspra, es un destacado empresario mexicano. También ha incursionado con éxito en las redes sociales. En los años 90 fundó la empresa Genoma Lab y en 2008 la llevó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. También es consejero independiente del Grupo Financiero Multiva y actualmente participa en el programa de televisión Shark Tank México.